Bueno, las mejoras en este puerto deportivo de la Isleta suponen un nuevo impulso desde el Gobierno regional a la reactivación económica y especialmente de la actividad deportiva náutica que en nuestro municipio es tan importante. Estas mejoras, aparte del área de la sostenibilidad medioambiental y por supuesto de la accesibilidad universal que está prevista desde las actuaciones de la consejería, también pretenden que estos lugares puedan ser un revulsivo para poder conseguir una nueva dinamización de estos espacios y por supuesto dentro de la parte de la actividad náutica con todas las acciones que están haciéndose desde la consejería en relación con los puertos deportivos, lo que tenemos es que aprovechar puesto que nuestro mar menor se puede convertir en un gran capo de regatas. Los puertos deportivos son unas infraestructuras fabulosas para generar oportunidad de empleo, para que todos podamos disfrutar de la belleza de nuestras costas y para eso lo que hay que hacer es ponerlos en valor y sacarles el máximo rendimiento y el máximo potencial, que es exactamente lo que planteamos con esta licitación del puerto deportivo de la Isleta. Como digo, es una actuación que se saca de licitación por 20 años, que además se le hacen algunas novedades, como por ejemplo el habilitar algún trozo de los muelles para que se pueda hacer transporte ecosostenible marítimo dentro del mar menor y de esa manera también sacar coches de nuestras calles, sacar coches de las carreteras y eliminar atascos en la manga del mar menor. Las ideas del proyecto que tenemos, si en algún momento sale la concesión, son bastantes coincidentes con las que tiene la consejería, el puesto de la sostenibilidad, placas solares, transporte marítimo, un enlace con la ribera y sobre todo seguir haciendo lo que hemos dicho hasta ahora, abrirlo a la sociedad. Nuestros locales están todos abiertos a cualquier tipo de público y especialmente en el tema de la vela, donde quizás en el último año no hemos podido hacer nada por el tema de la pandemia, pero en los años anteriores casi todas las recatas de infantiles se hacían aquí, se entregaban los premios y siempre hemos estado abiertos a la sociedad.